Vamos a hacer una... Venga, vengase para acá, vengase para acá Dice que te vas, dice que te vas Dice que te vas, dice que te vas Pero no me llevas, pero no me llevas, pero no me llevas Dice que te vas, dice que te vas A la, 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 la Y como dice todo el mundo, la manita arriba Y eso se grita más fuerte para que se oiga bien Y eso se grita más fuerte para que se oiga bien Y me voy para la playa, me voy para la playita mañana a ver si está el tiempo bueno Y canto hasta que dice... Eva María se fue buscando el sol en la playa ¿Cómo se va bien? Con su careta de piel y su bikini de raya ¿Cuándo? 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 de corazón sale a la calle y dale al tapón que el carnaval ya llegó y y y y y la manita arriba y que se me abre esto le dice y aquí vaya y aquí vaya y aquí vaya y aquí vaya y aquí y aquí dice es chapaya es chapaya es chapaya es chapaya es chapaya sube la mano pa arriba doble pa no, las avenues con la acción sube la mano pa arriba sube la mano pa arriba de corazón con la culpa es oها ¡Suscríbete al canal! 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 Lo dejamos en compañía de Corinto ¡Mujeres! ¡Greso, gracias! ¡Sí, lo me llamo!